En Telenoticias Estelar se abordan los temas con análisis y profundidad. En el noticiero Líder se marca la pauta para la toma de decisiones en Honduras. Conscientes de esa responsabilidad, los periodistas ejercen un periodismo serio y acorde a las soluciones que requieren los problemas del país. Por estas y otras razones, en Telenoticias seguiremos comprometidos con Honduras. Seguiremos siendo el líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con Retiro QR en los ATM y Multi-ATM Atlántida. La propuesta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para sustituir a la Junta Nominadora por una comisión de notables no es bien recibida en la comunidad jurídica. Sin Estado de Derecho no hay desarrollo sostenible, destaca Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2022. Preocupante, solo el 9% de la población hondureña confía en los partidos políticos, revela Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por fin y ante el incremento de los accidentes de tránsito, con saldo mortal, autoridades de salud se reúnen con transporte y policía. Fiscalía de Estados Unidos pide cadena perpetua para Freddy Najera, a quien se le acusa de abusar de su poder para reclutar personas y traficar con drogas. Capturan en El Salvador a Fernando José Suárez, prófugo de la justicia por el caso Pandora, pero no lo entregan a Honduras porque goza de asilo político concedido por España. Supuesta extorsionadora muere tras enfrentarse a balazos con guardia de seguridad. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Utiliza Retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conocer la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo 45 dólares. Esta tarde una mujer murió tras enfrentarse a un guardia de seguridad en un yonker de San Pedro Sula, cuando la fémina supuestamente iba a entregar una nota extorsiva al local. Según testigos, la mujer le disparó al guardia y lo hirió, pero este respondió al fuego infiriéndole ocho impactos de bala que acabaron con la vida de la joven. Luego de un enfrentamiento a disparos con un guardia de seguridad de un yonker ubicado en el boulevard del este de San Pedro Sula, una supuesta extorsionadora murió, mientras que el guardia del local resultó herido. El cuerpo de la oroxisa quedó tendido frente al comercio y vestía shorts de jeans, camisa rosada y una camiseta blanca por encima. La fémina, que aún no ha sido identificada, recibió cuatro impactos de bala en el pecho, tres en el brazo izquierdo y uno en el abdomen. En la escena del crimen quedaron una pistola automática que habría sido utilizada por la mujer y una supuesta carta extorsiva. De acuerdo a declaraciones preliminares de testigos, la mujer llegó al lugar junto a un hombre a bordo de una motocicleta para cobrar extorsión con arma en mano, pero el guardia de seguridad respondió e iniciaron un intercambio de disparos. Se informó que el guardia permanece bajo la custodia de agentes policiales en un centro asistencial de la ciudad. En el negocio habían varias cámaras de seguridad que ayudarán con la investigación. Al lugar también se presentó medicina forense para realizar el respectivo levantamiento. Además, es preciso mencionar que horas antes, en un autolote del boulevard de Barandillas de la ciudad industrial, sucedió un incidente similar, cuando guardias de seguridad se enfrentaron a dos personas que llegaron en motocicleta presuntamente a entregar un mensaje de extorsión. Producto del tiroteo, los supuestos delincuentes huyeron abandonando el vehículo de dos ruedas. Hasta el momento no se tiene una versión oficial de lo sucedido. Cintia López, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo 45 dólares. Aún no se tiene la identidad de la mujer que murió en el Junker cuando se enfrentó al guardia de seguridad. La zona norte vuelve a la palestra como escenario de la violencia misma que va en ascenso. Y aunque las autoridades policiales dicen estar trabajando para garantizar la seguridad, las organizaciones delictivas parecen ganar terreno con sangrientos crímenes y hasta obligando a la población a dejar sus hogares. Como un pueblo fantasma. Así lucen varias cuadras de la colonia San Isidro del sector Chamelecón en San Pedro Sula luego de que seis familias completas abandonaran sus viviendas ayer tras recibir un ultimátum de supuestos antisociales que mantienen disputas territoriales. No podemos evitar que las personas sientan miedo y que tomen ciertas decisiones y al final lo hicieron. Lo que sí podemos evitar es que sus propiedades sean utilizadas, digamos, por estructuras que no tienen ni parte ni nada con ellas, que no son propietarios y la policía va a garantizar que esas propiedades que ahora están vacías permanezcan de la misma manera. Además, anoche el barrio El Porvenir de Puerto Cortés fue el escenario de la masacre número 29 en lo que va del año, misma que dejó a cuatro jóvenes muertos identificados como Bayron Rodríguez Mateo, Cristian Josué Claros Figueroa, Jefferson Giovanni Cotto Murillo y Kevin Mauricio Miranda. Tres de ellos apenas tenían 20 años. Ante estos hechos, este sociólogo indica que la violencia se ha convertido en una herramienta de resolución de conflictos. La cultura de la violencia ya es una práctica cotidiana en Honduras, se ha convertido en un mecanismo de resolución de conflictos y es una situación que se viene acumulando de hace decenas de años atrás. Debido a la evidente ola de criminalidad, violencia e inseguridad, la Policía Nacional anunció saturación en las zonas con mayor incidencia delictiva. Todo el sector de Chamelecón y algunos otros sectores que han sido identificados en el país también van a tener la misma incorporación de mayores recursos para poder contrarrestar los problemas que se están suscitando. Sin embargo, a criterio de los entendidos en temas de seguridad, esta estrategia no traerá los resultados deseados, puesto que aseguran deben atacarse las causas de la violencia y no los efectos. La violencia no se corrige poniendo más policías en la calle, la violencia no se corrige con más violencia, con más armas. La violencia se corrige tratando la parte cultural de las personas y tratando las estructuras que pueden generar violencia. Según el sistema estadístico policial en línea, hasta el 10 de julio se contabilizaban 1920 homicidios, repuntando en los últimos siete días, siendo el departamento de Cortés el de mayor incidencia, seguido de Francisco Morazán. En operaciones antinarcóticos en el litoral atlántico de Honduras, la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, decomisaron este miércoles 324 kilos de cocaína que eran transportados en dos botes pesqueros, Love Ken y Heart Merchandise, procediendo además a la detención de los tripulantes de ambas embarcaciones, ocho en total. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, realizó un allanamiento de morada con orden judicial en la colonia Pauís de la ciudad de Danlí, donde decomisó una fuerte cantidad de supuesta marihuana. A la vez, los agentes le dieron detención a una mujer que se presume estaría implicada en la distribución del alucinógeno en la ciudad y alrededores. El decomiso asciende, según la fuente policial, a 1.400 libras, mismas que serán sometidas a prueba en los laboratorios de medicina forense en Teus y Galpa para comprobar su autenticidad. Bueno, cuando los funcionarios ingresan, ellos la tenían en barriles, de los que se utilizan para almacenar agua, así también en sacos color rojo, que también se utilizan para almacenar lo que son granos básicos, ¿verdad? Allí al interior tenían almacenada. Según investigaciones, ellos tenían alrededor de unos cuatro días de estar por aquí, por esta zona. Y pues la idea de ellos era montar una estructura de distribución de esta supuesta marihuana. Ante tanto asalto a mano armada que se está registrando en la ciudad, el vocero policial asegura que están tras la pista de los responsables, pero le pide a la ciudadanía colaborar con el proceso mediante la denuncia al 911. Así es, bueno, las operaciones se van a intensificar como parte del trabajo en conjunto de las diferentes direcciones que están apostadas en esta unidad operativa. Si se logra comprobar la pureza de la supuesta droga, este sería un fuerte golpe a las personas que se dedican al narcomenudeo en el departamento del Paraíso. Edwin Portillo, Telenoticias. El Salvador suspendió este martes la entrega administrativa acordada con la unidad de Interpol Honduras del prófugo Fernando José Suárez Ramírez, abogado hondureño de 42 años, implicado en el denominado caso Pandora, quien acreditó tener asilo político concedido por el Reino de España. Suárez Rivera fue capturado en el aeropuerto de San Salvador cuando pretendía tomar vuelo hacia España con escala en Panamá. Y nos están dando a conocer de que se estarán realizando las aproximaciones y las gestiones necesarias por parte de la Secretaría de Exteriores con el Reino de España, El Salvador y Honduras, debido a que el ciudadano cuenta con asilo político en el Reino de España y la continuidad del proceso se va a realizar por la vía diplomática. El Ministerio Público recordó que Suárez Ramírez decidió de manera unilateral abandonar el sistema de testigo protegido, por lo que la UFERCO presentó requerimiento fiscal en su contra. Él le presentó un requerimiento fiscal con orden de captura por tres delitos de fraude, de malversación de caudales y de falsificación de documentos públicos. Obviamente que esta orden de captura iba con una alerta roja internacional y por eso es que se llevó a cabo la captura en El Salvador. Suárez Ramírez sería entregado por El Salvador en el punto fronterizo de El Amatillo, departamento de Valle, lugar donde la unidad de Interpol Honduras fue informada que el 12 de mayo de 2022 el Reino de España había concedido asilo político al hondureño Fernando Suárez, prófugo de la justicia. En reunión sostenida entre los representantes que conforman el Consejo Nacional de Salud y el sector transporte se acordaron nuevas medidas para intentar contrarrestar la alta incidencia de accidentes viales con saldo mortal, como ocurrió el pasado fin de semana que dejó 29 muertos. El Consejo Nacional de Seguridad Vial discutió de manera cruda en su encuentro trimestral el problema de salud pública que representa el elevado número de accidentes de tránsito y muertes por esta causa, sus consecuencias y cómo prevenirlas sin descartar medidas más coercitivas. Estudiando todos los accidentes de parte de las secciones de investigación de accidentes de CIAT para sacar los elementos técnicos para la toma de decisiones, otro es el cumplimiento de ley, el tercero es la iluminación de las vías donde se han suscitado todos estos accidentes macros y también otras disposiciones de ley que se podría hacer y la quinta sería el despliegue operativo de tránsito para evitarlos. El plan es revisar la ley de tránsito vigente, fomentar velocidades apropiadas, señalar e iluminar zonas de mayor riesgo en carreteras, asegurar que los vehículos grandes involucrados en buena parte de los accidentes fatales porten señales reflectivas aún estacionados y reeducar a conductores de todo tipo de vehículos, entre otras acciones. Yo no quiero seguir contando muertos, por eso estamos aquí nosotros, vamos a seguir, vamos a exigir, hemos tenido pleno apoyo de los demás miembros del consejo y yo creo que sí vamos a avanzar. Se va a hablar de multas que de verdad sean significativas. Mire, las multas no son para pagarlas, es para que la gente no las cometa las infracciones. Entonces estamos de acuerdo aquí, en volver a la payasada de que no hay que poner tan alta una multa porque no la van a poder pagar, pues que no cometan la infracción. La Dirección de Vialidad y Transporte, por su parte, tomará acciones más coercitivas sin descartar la búsqueda de legislación nueva que castigue la conducción imprudente y arriesgada y que reduzca la ocupación de camas de hospital por causa de accidentes. Estamos en la reforma de nuestra ley, ¿verdad?, de Vialidad y Transporte, y vamos a ser severos, ¿verdad? Por ejemplo, el andar en estado de ebriedad, van a ser por lo menos tres salarios mínimos, de lo contrario va a perder su documento para siempre. Y lo otro es que por simplemente de estar estacionado en la calle y obstruir, ya no van a ser multas de 200, 300, como están acostumbrados que, no, yo pago 200, ya está, cheque. No, ahora le vamos a subir por lo menos unos 2.000 empiras a cada persona que se estacione donde no debe de estacionarse. La Comisión Nacional de Seguridad Vial discute actualmente el plan operativo anual y tiene previsto reunirse por esta causa la próxima semana y también para medir si los accidentes de tránsito están a la baja. Este martes falleció en Tegucigalpa la periodista Liliana Medina, quien por décadas laboró en el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. Sus compañeros y amigos la recuerdan como una mujer comprometida con su trabajo y con la labor periodística de todo el sistema judicial hondureño. Este martes falleció en Tegucigalpa la licenciada en periodismo Lourdes Liliana Medina Flores, eficiente empleada de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras. El velatorio del cuerpo y posterior sepelio se realizó en la ciudad de Danlí, El Paraíso. Nuestra querida Liliana Medina, ante todo una gran mujer, una gran amiga, una gran compañera de trabajo que demostró una enorme responsabilidad, entrega y sacrificio en cada una de las tareas que le tocó desempeñar dentro del Poder Judicial. Nos duele mucho su partida. Durante sus años de trabajo en el Poder Judicial de Honduras, la licenciada Medina Flores gozó del respeto y admiración permanente de sus compañeros y amigo del Poder Judicial. Como compañero me queda el gran recuerdo de una muy buena amiga que conocí por tantos años en este periodismo como es Liliana. Te vamos a recordar siempre, Lili. Te vamos a extrañar. La presidencia del Poder Judicial, por su parte, emitió acuerdo de duelo lamentando la desaparición física de la licenciada Medina Flores, mostrando sus condolencias a la familia doliente. Como hermana de ella me siento tan orgullosa de haber compartido tantas cosas al lado de mi hermana Liliana, de la cual la queremos muchísimo. Ha dejado un profundo dolor dentro de la familia que va a ser bien difícil de superarlo. Y hoy que ya no está con nosotros, nos deja un gran recuerdo, su amor por la familia, por nuestros niños, por cada uno de nosotros, siendo familiares directos o indirectos, todos estamos unidos en este momento recordando el gran amor y el gran valor que representaba para nosotros nuestra tía Liliana. Descanse en paz la profesional del periodismo, licenciada Lourdes Liliana Medina Flores y solidaridad para la familia doliente. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, nace sin vida propuesta del presidente del Congreso Nacional para sustituir la junta nominadora por un grupo de notables. Y también le informaremos, sin estado de derecho jamás se alcanzará el desarrollo sostenible en el país, destaca Informe de Desarrollo Humano, Honduras 2022. Un día como hoy, en 1986, científicos llegan al lugar del naufragio del mayor barco de pasajeros del mundo, el Titanic. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 12 de julio de 1986, un grupo de científicos llegan por primera vez a los restos del Titanic para explorarlo. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo en el momento de su terminación, que se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic, murieron 1,514 personas de las 2,223 que iban a bordo, lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempo de paz. Tras arpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard hizo un rastreo general del exterior de la nave y observó su estado, confirmando que el Titanic se había en efecto partido en dos y que la popa estaba en peores condiciones que el resto del barco. El equipo no tuvo mucho tiempo para explorar, puesto que otros estaban esperando usar el NOR en otras misiones científicas. Un día como hoy fue presentado por Bancoficenza. La actual crisis de la COVID-19 refuerza la necesidad de la inclusión financiera digital. El precio del dólar y el euro es presentado por Pacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro es presentado por Pacredomatic. El precio del dólar y el euro fue presentado por Pacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Pacredomatic. El precio de los combustibles es presentado por Fotolinvesa, camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Fotolinvesa, camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. La actual crisis de la COVID-19 refuerza la necesidad de la inclusión financiera digital. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Se han logrado grandes avances en la inclusión financiera y 1,200 millones de adultos de todo el mundo tuvieron acceso a una cuenta de ahorro entre 2011 y 2017. Los servicios financieros digitales, incluidos aquellos en que se utilizan teléfonos móviles, ya se han puesto en marcha en más de 80 países y algunos han alcanzado una escala considerable. A nivel mundial, hasta 2017, el 69% de los adultos tenía una cuenta. Como resultado, millones de clientes pobres, anteriormente excluidos y desatendidos, están dejando de realizar exclusivamente transacciones en efectivo y han empezado a acceder a servicios financieros formales a través de un teléfono móvil u otras tecnologías digitales. La disparidad de género en la titularidad de cuentas se mantuvo baja en los países en desarrollo, lo que impide a las mujeres controlar eficazmente su vida financiera. La desigualdad de género era menor en los países con una alta titularidad de cuentas de dinero móvil. Aún queda por observar el impacto de la COVID-19 en esta brecha de género. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. El secretario del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, Omar Rivera, desconfía de la propuesta del presidente del Congreso, Luis Redondo, para sustituir a los representantes de la Junta Nominadora por Notables Conformación Científica. Creo que es importante no alterar el cronograma ya establecido en la Constitución y las leyes para conformar esta Junta Nominadora y evitar distracciones. Creo que colaboraría muchísimo para que esta Junta haga buen trabajo. Rivera explicó que en el proceso hay dos instancias que deben ser respetadas. La ciudadana que propone los 45 candidatos a magistrados y la política que finalmente elige por siete años a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no es bien vista por las organizaciones que integran la Junta Nominadora al considerar que es contraria a la ley porque limita la libertad de las organizaciones para nombrar a sus representantes. El claustro de profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aseguró que la propuesta de Redondo para que la Junta Nominadora sea integrada por notables no tiene malas intenciones, pero no es viable porque lesiona la independencia que les otorga la Constitución a las siete organizaciones para nombrar a sus integrantes. Primero, yo creo que eso ya no es viable en virtud de que ya está en la Constitución de la República quienes son los órganos que van a integrar la Junta Nominadora y estos órganos tienen total y absoluta independencia para poder nominar sus representantes ante esa Junta. Lo que el Congreso está proponiendo no es malo, pero también está limitando esa libertad que ya da la Constitución de la República para elegir los representantes ante la Junta Nominadora. En iguales términos reacciona el miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores, José Luis Baquedano, quien considera la sugerencia de Redondo como un menosprecio para los postulantes de la Junta Nominadora y que son electos en asamblea por sus organizaciones. Y nos llama mucho la atención que ha habido, más bien se ha generado mucha confusión, ya la ley es clara en ese sentido y habla de una Junta Nominadora que son siete organizaciones las que en un momento determinado tienen que nombrar a sus representantes. Entonces yo lo consideraría como un menosprecio a estos compañeros o compañeras, amigos y amigas que van a ser nombrados por las diferentes organizaciones y que van a representar dignamente a sus organizaciones. El Colegio de Abogados también es del criterio que la iniciativa no está enmarcada en la Constitución, sin embargo analizarán y será en la Asamblea que se tome una decisión. Por su parte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada dejó claro que sus representantes en la Junta Nominadora saldrán de la asamblea que realice el gremio empresarial. Eso va a depender de cada una de las organizaciones que conforman la Junta Nominadora porque ellos son los que eligen a los representantes. Nosotros tomaremos una decisión cuando esté la Asamblea. La Corte Suprema de Justicia no emite opinión hasta el momento y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se estará brindando en los próximos días un análisis técnico jurídico sobre la propuesta hecha por el titular del legislativo. Hasta el 25 de julio tienen estas organizaciones para dar una respuesta al presidente Luis Redondo si acepta o no la propuesta. José Andino, Telenoticias. Esta noche el presidente legislativo Luis Redondo insistió en que la propuesta de nombrar una Junta de Notables está en el marco de lo establecido por la Constitución y recomendaciones realizadas por la ONU. La propuesta que se hizo ayer a los integrantes de la Junta Nominadora es acorde con lo que establece la Constitución, las leyes y las recomendaciones de las Naciones Unidas ya que los integrantes de la Junta Nominadora deben elegir a sus representantes como está establecido en el artículo 311 de la Constitución de la República que en este caso se basa mi propuesta para que pudieran ser personas hondureñas notables a nivel internacional, incuestionable, del más alto perfil, de un prestigio tal que no cabría duda en el pueblo sobre su elección de candidatos magistrados. También informó que esta semana estarían aprobando la ley especial de la Junta Nominadora y que mañana miércoles hará entrega a la Comisión de Dictamen sus observaciones y el proyecto de ley del Ejecutivo. Al presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales que son los que van a dictaminar el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo y los demás proyectos que el día de mañana a las 11 de la mañana yo estaré haciéndoles entrega formal de algunas observaciones y del proyecto del Ejecutivo entre otros proyectos que están aquí y también para que nos pongamos de acuerdo en todo lo que necesiten para poderle dar celeridad y que esta misma semana también podamos dar por aprobado este decreto para poderlo mandar a publicar a la Gaceta. Con la versión de Redondo se descarta que la iniciativa presentada por el secretario de Transparencia Almundo Orellana haya sido retirada como trascendió este día. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Armando Urtecho va más allá de la afirmación que los representantes de la organización gremial se elegirán en una asamblea al recriminar que el Congreso Nacional parece no tener la intención de aprobar un nuevo marco legal que establezca reglas claras en la conformación de la Junta Nominadora. La ley vigente de la Junta Nominadora establece que quien ostente la presidencia del Congreso Nacional debe de convocar a las siete organizaciones o a las siete instancias de la sociedad entre el primero y el último de julio del año anterior a la elección. Hoy tenemos 12, 12 de junio y todavía no se ha recibido la convocatoria. Seguramente van a dejar hasta el último día del mes de julio para convocar ya que conforme a lo que se ha revisado en el Congreso no se ve o no se observa que quiera reformarse o aprobarse una nueva ley de la Junta Nominadora. Urtecho aseguró que siguen esperando la convocatoria del Congreso para realizar el trabajo con la ley vigente y mejor todavía si es en el nuevo marco legal que propone la Secretaría de Transparencia que preside Edmundo Orellana Mercado. El director de Seguridad y Justicia de ASJ Kenneth Madrid no duda de las buenas intenciones del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo no obstante considera que la propuesta de integrar una comisión de notables violenta la Constitución y el principio de legalidad. El problema es que eso violenta la Constitución de la República violenta el principio de legalidad y en eso lo más conveniente es hacer un llamado a la reflexión del Congreso Nacional que se alinee a los principios constitucionales a lo que ya establecen las leyes secundarias y que trate en la medida de lo posible el Congreso Nacional de no politizar el proceso de selección de la Junta Nominadora a efecto de tener 45 buenos candidatos hombres y mujeres y ahí que entonces decide el Congreso Nacional la línea que debe de seguir. Madrid insistió que esta es una idea que no está acorde con los principios constitucionales. Richard Barate, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera clave que Honduras pueda asegurar la idoneidad de las personas que conformarán el nuevo Poder Judicial. Lo más importante es siempre mantener siempre mantenerse estricto en garantizar la idoneidad de las personas que seleccionan y las personas que son seleccionadas tanto en sus competencias como en los criterios de integridad. Barate recordó que uno de los grandes principios del Estado de Derecho es el respeto a la independencia y equilibrio entre los poderes del Estado. La bancada del Partido Nacional solicitó la participación de las Naciones Unidas en el proceso de elección y selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de una carta dirigida al secretario general del organismo Antonio Manuel Guterres de Oliveira. En ella se pide la instalación de una misión técnica de apoyo y asesoramiento para el proceso de elección de los magistrados del Poder Judicial y también se indica que el Congreso Nacional conforme a lo descrito en la Constitución nombrará a los magistrados de la Corte para el periodo 2023-2030. Proceso de selección de suma importancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia en Honduras. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras. Honduras en el último lugar en desarrollo humano en Centroamérica y penúltimo en el continente. Solo arriba de Haití. Importante informe de desarrollo humano que hoy nos ha entregado el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y que refleja además un dato muy importante. ¿Sabe usted de cuánto era la escolaridad promedio de los hondureños en el 2000? Se lo recuerdo. 4.3 años de escolaridad en el 2000. En el 2019 subimos a 6.6 años de escolaridad. Con la pandemia hemos bajado un peldaño. entérese más adelante de cuánto es el promedio de escolaridad que tenemos los hondureños. Y lo vamos a contrastar con otros países de Centroamérica. La pandemia tiene en una situación comprometida a la educación de Honduras. Y el promedio de escolaridad de los 9.5 millones de hondureños con la pandemia ha bajado aún más. Entérese de estos datos más adelante que en el noticiero líder. Antes, en nuestra sección del emprendedor le contamos que pese a perder la vista, don Santiago Mesa inició su negocio de venta de sillas perezosas con un éxito rotundo. Antes se dedicaba a la electrónica y ahora se gana la vida con las perezosas. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Hace 14 años, don Santiago Mesa perdió la vista por una enfermedad llamada glaucoma. Pero eso no fue obstáculo para emprender su taller de elaboración y venta de sillas perezosas en la ciudad de Tocoba departamento de Colón que hoy le permiten ganarse la vida honradamente. Mire, yo tengo 3 años de estar en esto pero mi profesión es electrónica. Yo empecé con electrónica y al tiempo perdí la vista. Entonces, tengo 14 años de haber perdido la vista pero hace 3 años empecé a trabajar con madera. Ha sido tanto el éxito que en 3 años de estar en el mercado ha vendido más de 600 unidades valiéndose de la destreza de sus manos y piernas para la elaboración. Llevan 18 piezas lleva cada silla de diferentes medidas entonces la clasifico y en la noche barro bien mi piso mi herramienta y a trabajar. Yo no consumo energía no gasto luz solo para cargar el taladro. Yo trabajo en la oscuridad para mí es lo mismo en la noche que el día. Antes de perder la vista don Santiago dice que nunca había tocado un martillo y asegura que ayudando a su hijo eventualmente aprendió este oficio y antes de despedirse deja un mensaje a la juventud. Mire, yo le invito a toda la juventud pues de repente vaya, ellos tienen su todos sus cinco sentidos perfectos entonces hay que hacer uso de ellos pero en haciendo el bien a los demás. Hace 3 años don Santiago se dedica a la elaboración de sillas también de mesas sus limitaciones de no ver no le han impedido salir adelante. Héctor Madrid Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional. Con la presencia de la embajadora de los Estados Unidos y la colaboración de varias instituciones entre ellas Televisentro y Emisoras Unidas se inaugura la Academia para Mujeres Emprendedoras 2022. Por cuarta vez consecutiva la Universidad Tecnológica de Honduras UTH y la Embajada de los Estados Unidos inauguraron el programa Academia para Mujeres Emprendedoras 2022. Es muy importante que las mujeres emprendedoras en Honduras en cada país del mundo tienen el apoyo y entrenamiento necesario para tener un negocio exitoso y es por eso que el gobierno de los Estados Unidos está enfocado y apoyando este programa de emprendedurismo para las mujeres con tanto talento en Honduras. El programa gratuito consiste en proporcionar aprendizaje inclusivo y un curso educativo en línea acerca del espíritu empresarial. Es una alianza con la Embajada para poder crear y desarrollar el emprendimiento en la mujer. Ya llevamos cuatro años consecutivos siendo parte de esto y nos sentimos completamente orgullosos. La Embajadora Dow agradeció a Televisentro y Emisoras Unidas por brindar durante la convocatoria entrevistas y programas especiales de Sábado Feliz donde dará a conocer los productos de las emprendedoras. Los éxitos del programa Awe han sido posibles gracias a nuestro socio implementador UTH y Televisentro. Televisentro y Emisoras Unidas reafirmamos nuestro compromiso para apoyar el proyecto Awe y todas sus emprendedoras. Damos a conocer estas convocatorias tan espectaculares que hacen crecer los negocios de estas mujeres y más adelante vamos a tener un programa especial como lo hicimos el año pasado de Sábado Feliz en diferentes ciudades para que todas las emprendedoras puedan dar a conocer sus productos. Una de las ya beneficiarias del programa dijo sentirse empoderada con su emprendimiento con el que ha logrado sacar adelante a su familia. Con el programa Awe nosotros nos sentimos unas mujeres triunfadoras empoderadas a salir con nuestros emprendimientos adelante generando lo que es economía para nuestras familias y ayudando a sacar el país adelante. La convocatoria de inscripción estará hasta el 31 de julio y las interesadas que residen en las ciudades de Choluteca Juticalpa La Esperanza Roatán San Pedro Sula Santa Bárbara Santa Rosa de Copansi Guatepeque y Tegucigalpa pueden hacerlo a través de la página www.uth.hn pleca Awe Honduras pleca El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD presentó este martes el informe de desarrollo humano Honduras 2022 el cual destaca que el país tiene el índice de desarrollo humano más bajo de la región centroamericana y ocupa el penúltimo puesto en el continente superando únicamente haití de acuerdo con el informe la evolución moderada en temas como ingreso escolaridad y esperanza de vida ha sido insuficiente para cerrar las brechas de desigualdad y exclusión situación que también se refleja internamente en el país 100 de los 298 municipios de Honduras cuentan con un nivel de desarrollo humano bajo y solo hay 5 municipios con un mayor índice Distrito Central La Esperanza San Pedro Sula Santa Lucía y Roatán ante el panorama el PNUD propone enfocarse en 8 ejes estratégicos reformas para un sector de justicia inclusivo y transparentes reformas político-electorales reformas en seguridad ciudadana descentralización y planificación del desarrollo equidad de género transformación digital política económica para el desarrollo humano y políticas inclusivas en protección social el informe de desarrollo humano de Honduras 2022 del PNUD destaca que solo con un estado de derecho pleno eficiente y transparente se pueden superar los problemas estructurales que agobian a Honduras y recalca que solo de esa manera el país puede alcanzar su transformación a favor de un desarrollo humano sostenible El estado de derecho es una de las claves para transformar el país y bajo esta premisa el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó la necesidad de fortalecerlo para reformar a Honduras a favor del desarrollo humano de la población El documento se construyó en torno a la necesidad imperiosa de fortalecer el estado de derecho sin el cual es muy difícil encarar las tareas de las reformas estructurales sociales económicas y políticas que reclama la cuarta revolución industrial la transformación del sistema económico y político mundial y regional y desde luego la sociedad hondureña La democracia justicia y seguridad son los tres pilares que componen el estado de derecho y buscan la plena igualdad de toda la ciudadanía ante la ley actualmente Honduras es uno de los países de la región que menos se apega a este principio Honduras tiene un índice de estado de derecho de 0.393 colocándolo como el penúltimo o el país que tiene el segundo nivel de menos apego al estado de derecho en la región centroamericana realidad que debe cambiarse estima esta socióloga porque el fin del estado de derecho está ligado a contener los excesos que desde el estado puedan cometerse y lograr protección y mejoramiento de la vida social de las mayorías ideal que se ha vuelto una utopía en Honduras si hay que cambiar leyes hay que cambiarlas por la manera apropiada pero lo que estamos viendo es que en el pasado se beneficiaba a unos y que actualmente el gobierno quiere hacer leyes para beneficiar a otros no es eso lo que el país aspira y entendería que no fue eso por lo que votó según el PNUD la necesidad de fortalecer el estado de derecho se evidencia también en las grandes brechas de desigualdad y exclusión al grado que Honduras ocupa el penúltimo puesto en el índice de desarrollo humano en el continente solo superando Haití y el último de la región centroamericana situación que lamentan desde el gobierno en desarrollo humano Honduras está muy mal este informe nos va a servir para apreciar y determinar dónde y cómo estamos de mal porque es un informe de la ONU independiente y trabajar duro para que el próximo año cuando sea el informe 2023 que será en base a este año que será nuestro primer año de gestión completa de gobierno empecemos a mejorar esto porque quedamos como país atrasado y a veces nos olvida cómo estamos de mal la persistente y profunda multicrisis del país ha limitado los avances para el desarrollo de los hondureños por lo cual es imperativo reforzar el estado de derecho un buen punto de partida es el respeto a la constitución y las leyes una correcta aplicación de la justicia y enfocarse en las necesidades de la población para generar desarrollo inversión y oportunidades para las mayorías Gabriela Lobo Telenoticias y otro dato que revelaba esta mañana en frente a frente Richard Barate de Naciones Unidas del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo el promedio de la escolaridad de los hondureños en este instante les anticipo que Costa Rica tiene un promedio de escolaridad entre 11 y 12 años entre 11 y 12 años el promedio de escolaridad de los costarricenses asómbrese de lo que pasa en Honduras pero no en el sentido de 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 reducir nuestra energía de maldecir el país de afirmar mejor me voy de Honduras esto no sirve no hagámonos una autocrítica con la intención que cada uno en la trinchera de trabajo donde nos desenvolvamos hagamos las cosas bien que los políticos intenten llegar a una diputación a una municipalidad a la presidencia con el ánimo de que mejoremos todos no con la intención de mejorar sus bolsillos o la de sus amigos miren ustedes el índice de escolaridad y lo digo así de manera tanjante y con mucha convicción para que reflexionemos sobre el trabajo que tenemos enfrente todos los hondureños los 9.5 millones de hondureños cómo ha progresado el índice de escolaridad promedio desde el año 2000 que pasó de 4.3 al año 2019 a 6.6 y con la pandemia se perdió más de un punto más de un año y al final me puede repetir esos datos por favor pasó de 4.3 en el año 2000 años promedio de escolaridad en el año 2000 el promedio de escolaridad de los hondureños era de 4.9 1.3 4.3 mire usted en 1900 en el 2000 mire usted el índice de escolaridad en el 2000 4.3 y pasó a 6.6 en el 2019 pero con la pandemia se perdió más de un año que es el equivalente al avance que tiene el país y entonces en este momento cuál es el índice promedio de escolaridad de los hondureños 5.6 años yo vuelvo con este ejemplo trillado que lo venimos repitiendo desde hace una década si nos meten a un molino me disculpan la figura que utilizo a todos los 9.5 millones de hondureños y nos muelen a todos el promedio de escolaridad que saldría de esa molienda sería 5.6 años de escolaridad y hay países aquí en Centroamérica que tienen en este momento 11 años de escolaridad muy pobre la escolaridad de los hondureños con esta escolaridad muy difícilmente se le puede exigir mejor salario a un empresario sabemos que hay en este momento gente que merece ganar más pero yo estoy refiriéndome al conjunto de los hondureños que reclaman con todo derecho mejores salarios pero esos mejores salarios llegan en función de la educación que se tiene y andamos muy pero muy bajos en escolaridad apenas 5.6 años esto debe ser un punto de inflexión para el Ministerio de Educación y para todo el conjunto de fuerzas políticos sociales económicas del país a priorizar este aspecto de la educación donde el país está en crisis la elaboración de este informe inédito para Honduras que le ocupó dos años al personal nacional y extranjero del PNUD debe convertirse en una guía para la construcción de políticas públicas a nivel del gobierno central y las municipalidades el informe hecho con rigor científico señala que solo el 9% de la población hondureña aún confía en los partidos políticos este bajo porcentaje de crédulos en la élite política hondureña es otro desafío más en la construcción del estado de derecho aseguran desde esa agencia de la ONU el programa de Naciones Unidas para el desarrollo arroja resultados aterradores en materia democrática puesto que solo el 9% de la población hondureña mantiene un grado de confianza en los partidos políticos situación que representa un desafío notorio en la construcción de un estado de derecho que promueve el desarrollo sostenible el desafío es inmenso entonces hay que acercar justamente a la ciudadanía y transparentar todos los procesos de toma de decisión para que se sientan cada vez más representados por esta clase política y al final este es uno de los desafíos que van a permitir fortalecer el estado de derecho Barat considera que la élite política debe poner de su parte y comenzar en primer plano por garantizar la independencia de poderes si realmente se busca un cambio en la percepción ciudadana y en el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños uno de los grandes principios del estado de derecho es el respeto a la independencia y el equilibrio entre los poderes y al lograr eso automáticamente mejora los niveles de confianza en toda la clase de toda la clase política de un país pero la recomendación de Naciones Unidas parece estar lejos de volverse una realidad la mente este dirigente de sociedad civil quien recuerda que de forma prematura ya se está atentando contra un marco legal que pretende la integración de un poder judicial independiente separación de poderes respeto a la independencia de cada uno de ellos el respeto a todas las instituciones del estado de derecho también respeto al principio de legalidad que es uno de los factores fundamentales con el cual no se ha dado inicio con pie derecho a esta nueva administración tampoco abonan a la construcción de un estado de derecho los discursos vacíos las promesas incumplidas los agrios debates sin sentido donde a seis meses de gobierno todavía se saque en cara quien aportó más votos para el triunfo de una alianza recuerda este sociólogo los políticos dirigen a sus partidos como que si fueran empresas empresas que le redituan enormes beneficios particulares personales y de grupo olvidándose de su responsabilidad en la gestión pública los expertos recomiendan que para el fortalecimiento de la democracia se requiere de instituciones públicas y liderazgos con credibilidad y verdadero interés en resolver la multicrisis que afronta Honduras no diría que en otra temática porque todas estas temáticas tienen relación desde la academia surgen voces que indican que la tardanza de la organización de las naciones unidas para comprometerse en la instalación de una comisión contra la corrupción en Honduras es por temor a que la falta de condiciones en el marco jurídico hondureño para luchar contra ese flagelo resulta en un proyecto fallido como ocurrió en Guatemala pero desde el organismo mundial se explica que en este momento se está en un proceso de culminar un memorándum para ser firmado entre las partes y dar el siguiente paso aunque reconoce este organismo de manera indirecta que ese siguiente paso depende del proceso para elegir a la futura Corte Suprema de Justicia este rector universitario es una voz de peso y con ética en Honduras por eso preocupa su percepción llena de dudas sobre la decisión de la ONU de involucrarse con una comisión anticorrupción en el país yo veo percibo a la organización de las naciones unidas en este caso bastante cautelosa bastante cuidadosa tienen desconfianza todavía dadas las dos malas experiencias que se vivieron ya una aquí mismo en Honduras y creo que tienen miedo de empeñar su buen nombre en un proceso que vuelva a resultar fallido la representante de la ONU en Honduras fortalece la idea que la decisión dependerá de las acciones que se tomen en el Congreso Nacional para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia decisiones alrededor del proceso de selección del marco regulatorio de la UNTA nominadora y naturalmente de la selección de la magistrada va a ser claramente un mensaje a los hondureños antes de todo para que su voto pacífico en grande número del año pasado se pueda traducir verdaderamente en un cambio donde se vaya verdaderamente fortaleciendo el Estado de Derecho se tenga un proceso participativo transparente e inclusivo basado en criterio de idoneidad competencia integridad el propio secretario de transparencia y lucha anticorrupción afirmaba días atrás a TN5 que si no se aprueba la ley especial de la junta nominadora la CICIC no llegará al país pero si no se logra aprobar esa ley no creo que la CICIC venga el secretario de la presidencia sostiene que el gobierno le apuesta a la comisión de lucha anticorrupción e impunidad y que por eso la solicitaron pero también cree que una CICIC desempeñará un mejor trabajo dependiendo de la nueva corte y fiscal general que se elija mira yo creo que hay una relación natural en el sentido de que evidentemente el trabajo que logre hacer o no una comisión de lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras por supuesto que tendrá mayor o menor posibilidad de éxito en la medida en que los entes operadores de justicia en el país estén dispuestos a colaborar la coordinadora residente del organismo mundial en Honduras Alex Shackelform en tono moderado de optimismo dijo a TN5 que se está en un proceso de culminar un memorándum de entendimiento entre las partes para dar el siguiente paso el compromiso del secretario general es muy claro se ha reunido con el canciller y con las delegaciones de Honduras en las cumbres de la América allá se ha fortalecido el compromiso de las Naciones Unidas en apoyar y ahora estamos en el proceso de finalizar un memorándum de entendimiento Shackelform concluyó que si bien hay voluntad de las Naciones Unidas en apoyar a Honduras con una misión anticorrupción también el organismo observa el proceso para la elección de la nueva corte bueno una buena noticia para los hondureños cuando regresemos hoy el ministro de energía anunció que el gobierno ha logrado avances con los generadores de energía en un 70% pero antes en nuestra sección de tecnología tanto los políticos como el resto de ciudadanos en Finlandia están preocupados por la posible escasez de calor y luz especialmente durante el invierno pero ahora en el oeste de ese país una pequeña planta generadora usa un nuevo sistema que podría ayudar a aliviar esa inquietud la sección de tecnología es presentada por Jet Stereo expertos en televisores tanto políticos como demás ciudadanos de Finlandia se encuentran preocupados ante la posible escasez de luz y calor durante el prolongado periodo de invierno pero esto podría cambiar gracias a una planta generadora que podría aliviar esa inquietud investigadores finlandeses instalaron la primera batería de arena completamente operativa que puede almacenar energía verde durante meses los investigadores señalan que la nueva batería podría resolver uno de los grandes problemas de las energías renovables asegurar el suministro continuo durante todo el año el dispositivo utiliza arena de bajo grado que es calentada con electricidad barata producida con energía solar o eólica la arena almacena calor a unos 500 grados celsius que puede utilizarse luego para calentar hogares en invierno cuando la energía es más cara pues aseguran que la batería puede mantener la arena a esa temperatura durante meses el elemento clave de esta tecnología son las 100 toneladas del tipo de arena usada en la construcción uno de los principales desafíos es elevar esa tecnología y además de generar calor también generar electricidad la sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo expertos en televisores comenzó la producción de aguacate en el departamento de Olancho y con ello se renuevan las esperanzas de los productores de que esta fruta o de esta fruta porque les dejará buenas ganancias ya que la mayor parte del producto se exporta desde esta zona economía hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe, planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente los productores de este departamento de Olancho están produciendo buena cantidad de aguacate y para ver mejores ganancias tienen que exportarlo es que ya les gustó el cultivo de aguacate porque a pesar de que es el año que se saca cosecha siempre deja para para los frescos nos deja ganancias se exporta para Teos Choluteca San Pedro también lo llevan y Colón los comerciantes de la localidad logran acaparar productos de aguacate con los productores y esto lo hacen para poder venderlo a un mejor precio ahorita se encuentra aguacate e injerto verdad acá de la zona que se encuentra 7, 8 lempiras la bonidad eso se ha estado comprando claro que si nos viene a beneficiar a nosotros aparte de que como hay bastante entonces tiende a haber más demanda de este aguacate para este economista lo que hacen los productores de aguacate beneficioso para la economía de la localidad ya que hay mayor circulante claro que si porque habiendo productividad habiendo producción habiendo comercio pues hay mayor dinero hay mayor circulante y pues las condiciones de las personas mejoran la producción de aguacate es más rentable en este municipio de Catacamas para los productores ya que muchos de ellos tienen más de 5 manzanas sembradas para poder ver en un 100% la producción Alex Ordóñez Telenoticias Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente cose del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita pese a la fuerte inflación registrada en los Estados Unidos el sector maquilador reporta un crecimiento del 20% en las exportaciones y proyecta que este año se superarán los 5 mil millones de dólares y la creación de unos 12 mil empleos adicionales por encima del 20% esperaríamos o ya este año ya se están rebasando el hito de las 5 mil millones de dólares en exportación del sector textil maquilador lo que implica la parte de confección telas y arneses eléctricos acuerdo a como vamos podríamos generar entre 12 a 15 mil un promedio de 12 mil empleos Matamoros explicó que para que se mantenga el buen comportamiento registrado en los primeros meses del año dependerá de la situación económica de los Estados Unidos ya que se escuchan temores de una recesión el foro social de la deuda externa FOSDE publicó este martes un nuevo informe sobre la situación fiscal del país en el que destaca que el alto endeudamiento es un riesgo latente para las finanzas e indica que la política de inversión pública del actual gobierno reduce las posibilidades de crear nuevos empleos y facilidades para impulsar la actividad económica el minuto financiero es presentado por Blacise el banco de las pymes en un nuevo informe el foro social de la deuda externa FOSDE detalla lo que ha sucedido en el primer semestre del año en el panorama fiscal y económico de Honduras el documento destaca que el alto endeudamiento es un riesgo latente para las finanzas públicas ya que en la reformulación del presupuesto se aprobó una deuda de 81.995 millones de lempiras para este año 2022 por tanto para el FOSDE el país sigue endeudándose con viejos y nuevos mecanismos que parecieran desconocer la gravedad de la situación económica y social de Honduras y el riesgo que puede generar al desarrollo y bienestar de la población también detalla que la presión tributaria es alta con un 17.2% respecto a la ejecución del presupuesto el FOSDE cuestiona que los principales gastos del gobierno siguen siendo el pago de deuda y el pago de salarios el organismo indica que se observa una baja ejecución de la inversión pública a pesar de ser uno de los mecanismos más importantes que tiene el gobierno para favorecer el crecimiento y el desarrollo económico y humano de los hondureños el monto destinado a la inversión pública para este año asciende a 23.384 millones de lempiras representando apenas el 3.4% del PIB y el 7.5% del presupuesto total que supera los 308 mil millones de lempiras en ese sentido el FOSDE concluye que la asignación de recursos destinados a la inversión pública explica claramente una política económica que disminuye las posibilidades de creación de nuevos empleos ingresos y otras facilidades para que la actividad económica del país pueda verse favorecida y respaldada en los próximos años por lo tanto recomienda que es necesario evaluar en qué se están asignando los recursos y qué sectores se están priorizando para que impulsen al país El minuto financiero fue presentado por Blatice el banco de las pymes Hace seis días para que concluya el plazo para cerrar el proceso de renegociación de contratos de energía las autoridades anuncian que se han logrado avances en un 70% pero todavía falta un 30% que busca negociar una contrapropuesta por lo que no descartan ampliar el plazo si fuera necesario el secretario de energía asegura que habrá un alivio a las tarifas producto de esta negociación pero los generadores dicen que la idea del gobierno es equivocada pues lo que deberían hacer es asegurar nuevas licitaciones a bajos costos Comienza la etapa final para lograr una rebaja en los precios de la energía más cara que pagan los hondureños el secretario de energía anunció que se han logrado avances en 18 de los 28 contratos pero unos 10 buscan negociar una contrapropuesta aunque el plazo vence el próximo 18 de julio estamos ya en la tercera etapa que sería la etapa final de la reacción de los contratos básicamente estamos cotejando propuestas y contrapropuestas y esperamos para el final de esta semana ya tener acuerdos con la mayoría de generadores como toda la negociación hay algunos contratos que hemos avanzado más y otros que hemos avanzado menos para algunos generadores es equivocada la idea del gobierno de pensar que la solución pasa por bajar los precios de la energía renegociando contratos existentes pues lo que deben hacer es asegurar las nuevas licitaciones a bajos costos pero al renegociar solo se encarecen porque el inversionista no tiene certeza jurídica la manera de reducir los costos de compra de contratos de energía es número uno teniendo certeza jurídica teniendo certeza financiera de pago y tercero haciendo una licitación de comprar 850 meas que se requieren porque van hay proyectos que se van a acabar su PPA hay energía más que se requieren y que esta licitación si se maneje de una manera eficiente no obstante Tejada aseguró que se logrará una rebaja significativa que reducirá el costo de la tarifa eléctrica en los próximos meses Nosotros logramos una reducción en los costos de generación o sea en los precios de los contratos va a tener un impacto directo en la tarifa La presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía afirmó que la mayoría de generadores ha mostrado anuencia pero algunos casos son complejos ya que son financiados por bancos internacionales Tenemos un estimado que más del 70% de los convocados lo ha realizado entendemos que también algunas empresas pues tienen diferentes dificultades sus órganos de gobierno son internacionales Las condiciones de los generadores privados para bajar los precios han sido que se respete la seguridad jurídica y a su vez que les garanticen el pago de unos 16 mil millones de lempiras que les adeuda la NE Por su lado el gobierno busca reducir a 8 y 10 centavos de dólar el costo del kilovatio ya que son contratos caros de hasta 14 y 18 centavos por kilovatio El diputado de Libre miembro de la comisión especial para revisar el contrato del aeropuerto de Palmerola Netzer Mejía aseguró que este miércoles se reúnen con directivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para que brinden información sobre el desembolso de 100 millones de dólares que hizo la institución para la construcción del aeropuerto Con los directivos del imprema para que ellos nos den su versión de cómo fueron sustraídos los 100 millones de dólares que fueron sacados de las arcas del imprema cuáles son los resultados positivos a favor de las finanzas de este instituto y si ellos están recibiendo algún beneficio directo porque es una inversión que ha sido sustraída directamente de una institución que es pública pero con fondos privados porque es de lo que ganan los maestros a nivel nacional y están sus jubilaciones ahí en riesgo Por su parte el viernes la Comisión Especial visita el aeropuerto de Palmerola para realizar una inspección in situ con el acompañamiento de técnicos para que puedan hacer evaluación de la obra La Asociación de Municipios de Honduras en conjunto con el programa Prawanca y la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de la unidad técnica intermunicipal que impulsará el desarrollo económico local del departamento de Gracias a Dios La finalidad se centra en la implementación de una propuesta de trabajo que sirva como apoyo para la creación de una política pública de alimentación territorial así como para resolver problemáticas en temas económicos y aumentar en un 10% la inversión que se realiza en el territorio La Secretaría de la Presidencia en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidenta Castro suscribió este lunes un convenio interinstitucional con la Empresa Nacional de Artes Gráficas con el propósito de garantizar la prestación de servicios de impresión a las diferentes instituciones del Estado un convenio que se firma entre la Presidencia de la República y la Empresa Nacional de Artes Gráficas precisamente para fortalecer esta empresa nacional que a lo largo de la última década pues fue más bien abandonada y en este momento consideramos que es muy importante que las empresas públicas como esta como la ENE como Ondutel vuelvan a cobrar vida y le garanticen a la población los servicios de calidad que acostumbraban brindarle en la ENAG agradecieron a Castro por su apoyo pues la empresa comienza a recuperarse financieramente Hola que tal amigos continuamos reportando desde Madrid, España estoy ubicado cerca de la estación principal de trenes conocida como Atocha bueno pues hoy es otro día muy seco con temperaturas abrazadoras no hay una sola nube en el cielo y de veras que se siente un calor intenso las temperaturas están por encima de los 45 grados celsius mientras en nuestro país las condiciones que son tropicales son completamente diferentes por eso para esta próxima jornada esperaremos condiciones inestables en algunos lugares lloviendo en otros las condiciones completamente secas y esto porque mientras una onda tropical ha salido en las últimas horas por el occidente del país una nueva onda tropical se prepara para impactar por la región oriental el territorio hondureño este fenómeno ingresará este miércoles dejando lluvias inicialmente en toda la región oriental y posteriormente irá avanzando hacia el oeste sobre tierra firme para horas finales de la tarde y en horas de la noche la lluvia se posicionarán en al menos el 85% del territorio hondureño exceptuando nada más la región sur del país que se quedará fuera del eje de la onda en cuanto a las temperaturas estas oscilarán entre mínimas de 18 y máximas de 32 grados celsius mientras tanto en el pacífico continúa la formación de fenómenos tropicales y el huracán Darby ha alcanzado vientos de 205 kilómetros hora un nuevo huracán mayor en la cuenca del pacífico con categoría 13 en la escala Zafir Simpson afortunadamente se aleja rápidamente de tierra firme desde Madrid la capital de España les ha informado César Quintanilla cuídense mucho siempre les quiero como televidentes y no como noticia que la pasen bien las autoridades del colegio médico se muestran positivos al asegurar que debido a la vacunación las personas que han resultado infectadas con COVID-19 no han presentado síntomas graves ante esta realidad el ministro de salud también se muestra optimista al señalar que el país tiene suficientes vacunas para responder a la población la sección de salud es presentada por Alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio los efectos de la vacunación anticovida han sido trascendentales para reducir el impacto del aumento de casos de los últimos días la expectativa en el colegio médico es que en el transcurso de esta semana comiencen a bajar las incidencias la vacunación ha sido la que ha disminuido el número de casos graves en esta ola de COVID-19 que se está presentando hay una alta incidencia en la población estamos por la cuarta semana y esperamos que el comportamiento sea que a partir de esta semana empiecen a bajar el número de casos en la Secretaría de Salud dicen que en el país hay disponibilidad de vacunas y que incluso coordinan la llegada de un lote de inoculantes para infantes que estaría arribando los próximos meses si vacunas no hay ningún problema esta semana nos regalan un millón más de vacunas entre el gobierno de Estados Unidos que es el principal aliado en cuanto a las vacunas y el gobierno de Francia y también ya se habló con el gerente de Pfizer para la región que vamos a cambiar un pedido que había para vacunas de adultos por vacunas de niños de 6 meses a 5 años estas nos las van a entregar cuando ellos ya empiecen a distribuir a nivel mundial a la altura de octubre ante los resultados comprobados con la inoculación el llamado a la ciudadanía es a completar sus esquemas de vacunación que incitamos a la población para que se vacune porque vacunas hay y están a la disposición de nosotros al alcance están aplicándolas hasta en los centros comerciales según datos oficiales se han aplicado más de 14 millones de dosis a nivel nacional y reiteran que cuentan con disponibilidad del biológico en los más de 1.600 establecimientos del país la sección de salud fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol no es una presentación en el auditorio del hospital de especialidades del instituto hondureño de seguridad social en la capital son pacientes con síntomas de la COVID-19 que abarrotan este lugar donde funciona el triaje de la institución según los médicos del centro de atención diariamente reciben más de 500 pacientes con síntomas de la COVID-19 y un 95% de ellos resultan positivos situación que los lleva a extender más de 400 incapacidades al día si tenemos por ejemplo tenemos 518 atenciones y de estos 478 salen positivos a los 478 se le da su incapacidad estamos dando alrededor de 7 días de incapacidad es una semana menos de labor una semana menos de fuerza o de mano de obra en el país que se ve reflejada en los ingresos económicos la situación es similar en los tres triajes de la capital y en los hospitales de la ciudad y preocupa a los médicos que un alto porcentaje de los contagiados son parte del personal sanitario del número de pruebas que se realizan en los principales centros hospitalarios a diferencia de los triajes que las personas que salen más contagiadas es el personal de salud recuerden que este rebrote se debe uno a que hemos hecho caso omiso de las medidas preventivas y de seguridad y dos que las personas que se complican o que están llegando a las unidades de cuidado intensivo de los hospitales son aquellas personas que no se han vacunado o no han completado cabalidad su esquema de vacunación y entonces el llamado cuál es a la gente el llamado a la población es que por favor nos inmunicemos el secretario de salud si bien está consciente de la situación de la COVID con la actual oleada dice que a él le preocupan más el dengue con el COVID ¿qué más tenemos? bueno nuevas brigadas de personal que van casa por casa y al par de lo del COVID estamos con el dengue que si nos tiene más hospitalizados sobre todo aquí en Tegucigalpa en el caso de los niños significa entonces que la población deberá redoblar esfuerzos para mantener las medidas contra la COVID y contra el dengue la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicita al juez Paul Garde que rechace las objeciones presentadas por la defensa del exdiputado hondureño Freddy Najera Montoya y que se le imponga cadena perpetua en audiencia señalada para el 29 de julio de 2022 Najera Montoya fue declarado culpable en mayo pasado por delitos de narcotráfico y uso de armas la Fiscalía fundamenta su petición en que Najera Montoya intentó tergiversar el testimonio de un testigo colaborador denominado CW-1 presentado en audiencia el 23 de junio pasado el excongresista hondureño alega inconsistencias en el testimonio del colaborador sin embargo para la corte la declaración de CW-1 es creíble y confiable al respecto Najera Montoya manifiesta que no debería recibir cadena perpetua puesto que el colaborador recibió una condena menor que ya cumplió sin embargo la corte estima que el caso del excongresista no es similar al del CW-1 la corte establece que Najera Montoya no recibió un acuerdo de cooperación no testificó en nombre del gobierno y no brinda ninguna asistencia y mucho menos una asistencia sustancial el vice canciller de la república Antonio García confirmó que están a la espera que se emitan las cartas de defunción de los migrantes hondureños fallecidos en San Antonio Texas para iniciar con los trámites de repatriación estamos a la espera de que se emitan las cartas de defunción que se hacen en la capital del estado de Texas que tiene que ser luego apostillado es un documento burocrático que sin eso un cuerpo no puede salir porque tiene que estar legalmente fallecido esperamos que entre hoy y mañana salga este documento pasado mañana más tardar es lo que esperamos no depende de nosotros para luego posteriormente hacer los arreglos de vuelo ya sea con el avión presidencial o en un vuelo comercial García manifestó que el vuelo tendrá un valor de al menos 9 mil dólares cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche ante el incremento de los accidentes de tránsito con saldo mortal por fin autoridades de salud se reúnen con transporte y policía la propuesta del presidente del congreso nacional Luis Redondo para sustituir a la junta nominadora por una comisión de notables no es bien recibida en la comunidad jurídica sin estado de derecho no hay desarrollo sostenible destaca informe sobre desarrollo humano Honduras 2022 preocupante solo el 9% de la población hondureña confía en partidos políticos revela informe del programa de Naciones Unidas para el desarrollo fiscalía de los Estados Unidos pide cadena perpetua para Freddy Mágera a quien se le acusa de abusar de su poder para reclutar personas y traficar con drogas el 2% y traficar en la posibilidad y traficar a la posibilidad de su poder y traficar